Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Hay varias maneras de ser dirigente social, político. Una es con el diario del lunes, ¿no? Acá los tengo, los diarios del lunes, sabemos todo lo que pasa, y opinamos, y hablamos boludeces. Otra cosa es, como dirigente, anticipar con suficiente antelación qué va a pasar en la realidad y para dónde vamos. Durante un año me desganité señalando los cambios de rumbo profundo de Cristina Fernández de Kirchner, profundo. Acá en estos micrófonos repetí una y otra vez cosas que terminaron como terminaron. Por eso les pido que me presten un poquito de atención. Cristina en un año se juntó con Laura Richardson, jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Jamás, Cristina, había hecho una cosa así. Segundo, se reunió con Stanley, el embajador, jefe de la Embajada Norteamericana, una y otra vez. Y no sólo eso, mandó a todo el séquito de pelotudos obsecuentes que tiene alrededor a sacarse fotos a la Embajada. Yo decía, ¿para qué? ¿Para qué tanto? Tercero, organizaba jornadas de reflexión con la Fundación Mediterránea y con Melconian. Neoliberales, conservadores, la peor calaña. La usina ideológica que nos hizo mierda en los noventa. Lo mandaba Aguadito a reunirse con Rendo y con los gerentes de Clarín a tender puentes. El día que cuasi lo proclamó Aguado, el que lo proclamaba era Luisito Barrio Nuevo. ¿No? Ustedes saben que con ese sindicalismo tenemos profundas diferencias. Profunda y vieja diferencias que vienen de la década de los noventa. En todo momento nos habló de que tenían que asumir la conducción los responsables de la década ganada. los herederos de la década ¿qué ganada? De la década perdida. Y todos pensábamos en Guado de Pedro y los hijos de los desaparecidos. ¿No? Década ganada y década perdida se mezclan mucho en el inconsciente colectivo. Bueno, hizo todo eso para poner a masa. ¡A masa! A mí me decían los pibitos traidores, ahora vos sos traidor. ¡Ah, mirá vos! ¡A masa! Te tenés que comer a masa. No, muchachos. Yo no me lo como. Me dio muchísimo asco. Y hace un año que sé que iban a hacer esto. Hace un año que lo sabía. Y me comí crítica de todo tipo. Yo no soy alcahuete de nadie, obsecuente de nadie, fanático de nadie. Cristina una vez más se equivoca. Primero eligió a Scioli y yo nunca hubiese elegido a Scioli de candidato. Después nos encajó a Alberto Fernández y encima le tiroteó el bote con absoluta irresponsabilidad. ¿Y ahora nos quiere meter a Sergio Massa? ¡No, Cristina! ¡No! ¡No! Porque vamos al desastre. Volvemos a lo peor de la década de los 90. Si vos creés Cristina que tu situación personal y la de tu familia desde el punto de vista legal va a mejorar con esto te equivocás de acá a la luna. Me dio mucho asco ver como el pacto máximo Massa lo llevaron hasta el final sin importar el carajo de nada. Tengo el tremendo orgullo de decir que me jugué la vida y la libertad por el proyecto nacional popular revolucionario que fue el kirchnerismo que es el peronismo del siglo XXI. Por eso los convoco a la rebelión contra Cristina contra la cámpora contra Máximo. es mentira que el destino sea despiadadamente neoliberal. Hay que volver a la fuente hay que volver al peronismo al peronismo de la calle de los obreros de los empleados de los trabajadores de los pobres de las clases medias. Hay que volver al peronismo a su esencia que es lo que hizo Néstor Kirchner en medio de tanta tragedia. Ahí estamos desde una concepción si querés clandestina y menesterosa donde tenemos que hacer todo tipo de artilugio para poder ir a una elección paso. Pero ahí estamos con Guillermo Moreno a la cabeza a quien queremos ver presidente de la Argentina no vote Bosta no vote Maza no hipoteques el futuro de la patria y de tu familia con esos tipos no lo hagas no lo hagas votemos Moreno Guillermo Moreno y si no apelá la memoria lo mejor de la década ganada ganada cuando los formadores de precios y los operadores financieros no podían de ninguna manera faltar del respeto al bolsillo y a la mesa de los trabajadores era porque estaba Guillermo Moreno en el corazón de la economía tenés memoria date cuenta sacá patadas en el culo a los cabezas del termo que están ahí seguro haciendo de fanático por algún contratito la cámpora un asco 25 mil cargos en el estado de arriba para abajo para trabajar de fanático por favor la JP nació en los barrios pobres de las periferias en los lugares más órdidos de la mano de la solidaridad social y del amor no esta porquería que termina proponiéndonos a Sergio Massa eso es la embajada americana los peores intereses miren alguna vez Néstor Kirchner lo sentó a Massa en el sillón de presidente ayer lo rescata esto Néstor Picón y un compañero acá de Radio Rebelde y le dijo tres cosas memorables Néstor Kirchner vos probablemente seas presidente primero porque sos muy ambicioso segundo porque tus amigos tienen mucha plata y tercero porque sos un hijo de mil puta se lo dijo Néstor Kirchner en la cara y ahora lo queremos llevar de presidente Néstor Kirchner era un hijo de puta pero era nuestro hijo de puta el hijo de puta de la clase trabajadora y de los pobres de este país este es un hijo de puta de ellos de la embajada americana de la oligarquía de ellos de ellos revelate carajo revelate Guillermo Moreno presidente para todo el mundo para todo el mundo rescatemos lo mejor de la década ganada si no sabes que vas a tener otra década perdida con los candidatos de Cristina que tengan buen día de la década de la década de la década de la década de la década